¿Por qué aceptó este puesto en el gabinete de Salta? ¿Por qué aceptó este puesto en el gabinete de Salta? Yo estaba trabajando en el tema de relaciones internacionales, me convocó el gobernador creyendo que podía ser útil en esta función y bueno, no tuve ninguna duda, si hay un lugar donde puedo ser útil, servir, ayudar al gobierno, cualquiera que sea ese lugar no tenía ningún tipo de problema. Bueno, me tocó esta responsabilidad que es mucho más amplia de lo que yo creía, porque realmente comprende tres ministerios, o sea que no es una cosa fácil, pero organizando buenos equipos, tengo gente joven con ganas de trabajar, creo que vamos a poder ir resolviendo los problemas. Bueno, ahora usted dice claramente que es un ministerio muy amplio, abarca muchísimo, y si vamos desmembrando uno por uno de los espacios, para contarle a los salteños también de qué se trata este ministerio. Bueno, para empezar tenemos todos los asuntos municipales con todos los municipios, tenemos todos los establecimientos carcelarios con toda la política penal juvenil inclusive, tenemos todas las áreas de violencia de género, todas las áreas de atención a la víctima, todo lo que tiene que ver con derechos humanos en general, en la Secretaría de Justicia, todo lo que son reformas legislativas en las cuales también estamos trabajando, es decir, es un área demasiado amplia de cosas, pero que bueno, organizando equipos, creo que vamos a poder enfrentar estas exigencias de la nueva tarea. Bueno, hablando de municipios, lo primero que se me viene a la cabeza es la reunión que mantuvieron con el municipio capitalino, ¿cuáles han sido los puntos en los que han quedado de acuerdo? Bueno, en temas muy concretos de trabajo, ni siquiera podemos decir que se haya hablado de política, se habló mucho del tema después de elección de autoridad en la Cámara, aclaro que ese no fue un tema de conversación, ni siquiera lo mencionamos a esto, lo único que se habló fue de trabajo concreto que podamos hacer conjunto en beneficio de la comunidad, y la idea es de identificar, y para eso van a trabajar los equipos técnicos, donde veamos una mayor necesidad de colaboración, trabajar juntos, provincias, con el municipio, para resolver y hacer las obras que sean necesarias para el beneficio de la comunidad. Este es un inventario de obras que lo van a hacer los equipos técnicos ahora, vamos a ver cuáles son los más urgentes, y por cierto que vamos a poner nuestro aporte, nuestro esfuerzo, sin hacer política, ni nada, lo que importa es que resolvamos los problemas, y que lo podamos hacer juntos con el municipio. A la hora de recorrer la ciudad, bueno, usted más que nada está en la capital, ¿nota un deterioro, digo, en la pavimentación, las calles rotas? Entonces, un trabajo articulado con Aguas del Norte no vendría nada mal, ¿no? Uno de los primeros temas que se tocó es el tema de Aguas del Norte. Aguas del Norte se va a hacer un directorio totalmente nuevo, una forma de manejo nueva, donde queremos que la municipalidad de Salta y los municipios del interior tengan un delegado en el directorio de Aguas del Norte, para que esté ahí en el centro de la toma de decisiones, se pueda ir planificando, porque lo que no puede ser es que sigamos pavimentando por un lado y rompiendo por el otro, cosa que ya es... La única forma es coordinar los planes y que los municipios estén desde adentro en la toma de decisiones para que podamos justamente evitar este tipo de problemas. Usted habla de este delegado de intendentes, ¿ya tienen un nombre? Ah, no, eso tendrá que proponerlo el intendente. Todavía nada. Lo que se está armando es la estructura y los municipios del interior y el intendente Salta tendrá que mandar un delegado cada uno para que funcione como director y pueda participar de la toma de decisiones y la planificación. Se habló mucho y fue polémica también el tema de Matías Asenato, digo, desapareció ahora el área metropolitana, valga la redundancia, y sus declaraciones también fueron un poco polémicas. ¿Por qué desaparece esa área? No, porque entendemos, no va a desaparecer la actividad, pero lo que queremos es esta actividad colaborativa. Lo que entendíamos, y esto yo no sé, sí, algo interpretaron como si uno dijera que estábamos... El plan de guerra. No, pero esto no fue así. Lo que pasa es que al no haber coordinación, digamos, esta secretaría trabajaba en la obra que se le ocurrió, la intendencia trabajaba en otro tipo de obra, y en vez de coordinar para darle mayor eficiencia a los esfuerzos, iba cada uno por su lado. No es que yo hable de confrontación ni nada por el estilo, sino de falta de coordinación. Lo que nosotros queremos ahora es coordinar con el intendente cuáles van a ser las actividades y en cuáles vamos a colaborar. Y toda la gente que estuvo trabajando en esto, que pueda hacer un acto de tener mucho mayor eficiencia en su trabajo, hacer un trabajo conjunto con el área municipal. Los municipios, sin duda, están pasando una situación muy dura respecto a sueldo, se viene aguinaldo, hay mucha falta de obra. ¿Ha logrado hablar ya con algunos intendentes? ¿Qué es lo que le han plasmado? Sí, estamos hablando permanentemente. En realidad, todos estamos pasando una situación difícil. En los últimos dos años hubo una caída de la actividad económica en el país. cayó el consumo, que lo cual significa que cayó el IVA, cayó... Entonces, cayeron los ingresos de la nación, de las provincias y también de los municipios. O sea, la situación fue particularmente grave, por eso es que la provincia está tomando medidas de emergencia, que apuntamos sobre todo a bajar el costo y el peso de las estructuras de gobierno. Esto no va contra los trabajadores, esto soy muy claro, sino, en todo caso, que los funcionarios tengan menos gastos, sean más eficientes y que las estructuras sean más reducidas, para ir reduciendo los gastos innecesarios, sobre todo en ese nivel. No vamos a afectar a los trabajadores, realmente el que cumple y trabaje mantendrá sus tareas. En todo caso, habrá que coordinar, hacer nuevas funciones, como el caso de este que hablamos del tema de trabajo en el área metropolitana, que asignaremos funciones, haremos trabajos complementarios, y lo juntaremos con los equipos municipales para poder trabajar en conjunto. Esa es la idea. Cierro municipios y lo llevo al área económica. Este decreto de austeridad, por así decirlo, ha generado en la gente un poco de sorpresa, ¿no? De alguna manera. ¿Piensan que las actividades se van a parar definitivamente a las 6 de la tarde por el uso de las camionetas? ¿Qué es lo que va a pasar con los sueldos de los mismos funcionarios? Los sueldos de los funcionarios quedaron congelados, están en el decreto y quedamos con sueldos congelados acá para el futuro. Por ejemplo, esto ya es una decisión tomada, está en el decreto y esto no se va a cambiar. En el tema de la movilidad de vehículos y todo lo más, nosotros hemos planteado que hay áreas, por ejemplo, de asistencia a la víctima, donde no podemos tener el límite de que los vehículos estén a las 6 de la tarde, porque tenemos que mandar gente al interior a cualquier lado, a cualquier hora de la noche a la mañana. O sea, hemos hecho el planteo, no sé cómo podremos lograr una excepción, pero es absolutamente necesario en algunas áreas o en el tema del servicio penitenciario. O sea, hay que trasladar a un preso, hay que trasladarlo. Y si hay un problema de salud, con mayor razón. Entonces, esto hay que irlo viendo en la aplicación del decreto, cómo se contemplan situaciones, pero que tienen que ser excepcionales y verdaderamente justificadas. ¿Tienen alguna manera de llevar a cabo un control exhaustivo, por así decirlo, para que se cumplan todos estos puntos? Sí, se está controlando. En principio, la regla es que no existen. Y para que haya una excepción tiene que ser absolutamente fundamentada y vamos a verificar que las cosas se hagan. Que no sea solamente un pedido o un fundamento falso, sino que verdaderamente sea un trabajo concreto. ¿Esto no va a llevar a más burocratización? Va a llevar a mayor control, lo que ahora no es malo. ¿Cuáles son los otros puntos que usted resalta de este decreto como muy importantes para que los salteños lo entiendan? Una de las cosas fundamentales que esto está trabajándose con el gobierno nacional es el tema de la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal establece que las provincias no pueden aumentar el nivel de gasto y esto es algo que también tenemos que trabajarlo mucho con los municipios para que también no solo disminuyamos y evitemos el aumento del gasto público en la provincia, sino también que los municipios se adhieran a estos acuerdos de responsabilidad fiscal para que todos podamos ir ordenando la finanza sin afectar los servicios, que es lo que realmente queremos. Es decir, no queremos que queden paralizados los determinados servicios, sino darle mayor eficiencia al gasto y que no aumentemos innecesariamente el costo de las actividades ni en los municipios ni en la provincia. ¿Son muchos los trabajadores del Estado o del gobierno provincial que están en condiciones de jubilarse o del retiro voluntario? Vamos a hacer el chequeo. Lo que el decreto establece es que nosotros tenemos que verificar cada ministerio, tiene que ver cuál es la calle, la gente que está en condiciones de jubilarse y vamos a elevar un informe para conversar y ver las decisiones que haya que tomar. La idea en principio es que puedan jubilarse aquellos que están en condiciones de hacerlo y esto va a ser una forma de reducir el déficit fiscal que, reitero, aumentó no porque se haya dilapidado la plata, sino porque bajaron los ingresos a raíz de la baja del consumo y de la recesión económica en todo el país. Ahora, esto nos obliga a ordenar y creo que una de las formas de hacerlo sin que paguen los trabajadores con costo social es justamente que aquellos que estén en condiciones de jubilarse puedan hacerlo. También se habla mucho de los servicios, la gente con un reclamo frecuente, suben todos los servicios, ¿cuándo van a subir los sueldos? Y los sueldos se van a discutir en paritario, como corresponde, esta es la idea. Los sueldos de la medición pública se van a discutir en paritario, como se ha venido haciendo, y ahí se tomarán las decisiones que corresponden. Ahora, respecto al tema de las cárceles, se habla mucho de la sobrepoblación, se habla de algunas necesidades también respecto a recursos, condiciones en las que están los mismos reclusos. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver este tema? Sí, lo estamos viendo el tema, y es un tema bastante apremiante. Esto, le voy a decir el lado bueno de las cosas. El lado bueno es que aumentó la eficiencia de la justicia en Salto. Se ha cambiado el código de procedimiento penal, se introdujo el sistema acusatorio, somos una provincia de avanzada en ese sentido, se hizo cargo del microtráfico en la provincia, ya que las delegaciones de la policía federal no podían llegar ni a la otra cuadra, siquiera porque no tienen el personal necesario, y esto ha hecho de que se agilicen mucho los procedimientos, y en los últimos dos o tres años hemos tenido como 400 condenas por microtráfico. ¿Qué ha significado esto? Que tenemos una justicia mucho mayor eficiencia que la nacional, a nosotros nos asombra ver que demoran 15 o 20 años, como en el caso de ese ritmo, lo creo que se llama, por un delito tan simple que realmente llevamos 15 años, es absurdo. Nosotros lo estamos resolviendo con mucha rapidez. Esa es la parte buena. La contracara es que tenemos muchos más presos que antes, y encontramos un sistema carcelario que ya está al límite. Y los presos, por más delincuentes que sean, son seres humanos que tienen derecho a vivir en condiciones dignas en el establecimiento que estén. Y es lo que vamos a tratar de conseguir recursos para asegurarnos que tengamos la disponibilidad como para poder mantenerlos dignamente, digamos. ¿Esta búsqueda de recursos sería de manera internacional o nacional? Vamos allá, con el Ministerio de Justicia de la Nación, este tema se ha estado conversando, existe posibilidad de que consigamos parte de los recursos de ahí, y el resto vamos a tratar de buscar este financiamiento internacional, ya que hoy con recursos propios no estamos en condiciones de hacer esa búsqueda. Pasemos al área de derechos humanos, que sin duda tiene en vilo también a los salteños, más que nada por los casos de homicidio, por los casos de violencia hacia los menores también. ¿Cómo ha visto esta área? ¿Cómo está trabajando? No, bien, a mí realmente fue una buena sorpresa ver que se estaba trabajando bien en esta área, con muchísimos avances. Por supuesto que falta muchísimo por hacer, pero es un área que ha venido creciendo, que venía trabajando bien, y estamos hablando de la lucha en contra de la violencia de género, pero también el tema de la asistencia a la víctima de delitos, que es otro tema clave, que para mí son dos prioridades absolutas que tenemos que seguir avanzando. Es mucho lo que se ha hecho, mucho lo que se falta por hacer. Así que estamos coordinando, inclusive yo he tenido reunión ya con varios municipios para ver cómo logramos que la gente tenga donde acudir en caso de necesidad, en caso de un tema de violencia de género. Hay lugares del interior de la provincia que no tienen ninguna posibilidad de lograr ayuda si nosotros no logramos que territorialmente haya una presencia nuestra como para poder acudir en la ayuda. Es lo que estamos conversando con los municipios, con la negociación que estamos haciendo ahora. Hoy me reuní con el presidente del colegio de abogados, cómo coordinamos nosotros la tarea nuestra con el consultorio gratuito que tiene el colegio de abogados para poder coordinar también este tipo de ayuda y atención. Así que son un montón de temas en los cuales, por suerte reitero, se hicieron muchas cosas. Mi idea no es venir a cambiar y retroceder todo, sino a partir de lo hecho. seguir profundizando, avanzando y encontrando nuevas actividades, entre ellas el tema educativo, porque el problema de violencia de género tiene mucho que ver con los temas de formación y educación. Y en esto queremos dar, no solo ir al cástigo y a la ayuda a la víctima, sino trabajar en la prevención y tratar de lograr un cambio cultural de fondo en la provincia, trabajando sobre todo en el tema del respeto, de la igualdad, que es algo que también estamos planificando, creo que dentro de muy poco tiempo vamos a poder ya anunciar planes concretos de trabajo. ¿Estos vinculados con el área del Ministerio de Educación también? Obviamente vamos a trabajar con el área del Ministerio de Educación. Nosotros queremos que haya una tarea específica, y esto lo vamos a traer con el Ministerio de Educación, en la currícula, que haya un tema específico que sea el tema de respeto e igualdad. Que esto sea de los chicos de la primera infancia, vayan con este conocimiento, exactamente. Ahora, mucho se habla de aquella familia o aquella mujer o aquella persona que está sufriendo violencia que no se atreve a denunciarlo, que siempre tiene el miedo a que no se la cuide lo suficiente y o que vuelven con aquellas parejas que han sido sus golpeadores o los que las han maltratado. Sí, hay un tema peor todavía, ¿no? En muchas comunidades del interior hay una cultura del ocultamiento de este tema, ¿no? Inclusive la mujer que denuncia generalmente su propia comunidad no la apoya, ¿no? E inclusive oculta información cuando vamos a tratar de sacarla sobre este tipo de hechos porque se lo toma casi como vergonzante para la comunidad hablar de estos temas, ¿no? O sea, hay muchos temas culturales que tenemos que ir superando, y obviamente tenemos que avanzar a que haya una protección de aquella mujer que se atrevió a denunciar que tenga toda la protección necesaria para que no pueda sufrir nuevos hechos de violencia, ¿no? ¿El área de derechos humanos tiene la cantidad de personal suficiente como para asistir realmente a todas las víctimas en Santa y también prevenir? No lo tenemos hoy. Estamos viendo toda la gente que trabaja en las plantas del ministerio. Hay muchos de ellos que los vamos a reasignar para que vayan a prestar servicios en esa área, ¿no? Hay gente que tiene otras funciones que a lo mejor no son tan necesarias. Vamos a priorizar para mandarle a cumplir servicios ahí. Es lo que estamos armando ahora con la Secretaría de Gobierno, viendo todo el listo, a ver qué gente tenemos disponible para poder asignar esta área. ¿Se tienen previstas más capacitaciones al personal policial? Digo, el personal policial es el primero en recibir a la víctima. Y en muchos casos también el personal policial tiene que ser capacitado en el tema este de respeto de igualdad porque somos parte de la sociedad. Es decir, nosotros, el servicio penitenciario, la policía, somos todos parte de la misma sociedad y una sociedad que tiene que ir cambiando los enfoques en la relación entre mujer, hombre, entre los géneros, en la no discriminación, respeto, etc. De toda la sociedad, inclusive la propia policía, hay que trabajar en este tema. La justicia usted dice que tiene sus cosas a favor, como por ejemplo el tema del microtráfico, que está avanzando un montón. En el área que a usted le compete hoy por hoy, ¿cómo encontró la parte de justicia? No, yo te digo, somos avanzados en muchos temas. No se olvide, por ejemplo, cuando fue el caso Nisman, tenía que buscar un equipo técnico de primer nivel, ¿a dónde sacudió? A Salta. Debe ser la primera vez en la historia que generalmente los porteños, y lo digo con todo respeto, debe haber sido hasta una amullación para ellos, tienen que venir a buscar los equipos técnicos acá. Y esto nos honra porque muestra que estamos haciendo las cosas bien, que estamos avanzando. El trabajo en la ciudad judicial hoy por hoy, ¿usted lo ve óptimo? Veo un camino a seguir. Todo esto que estoy haciendo es marcar rumbo de política que queremos profundizar. Y la colaboración con el Poder Judicial tiene que ser una constante y una política de Estado. Hablando de política, ¿lo vea el gobernador Juan Manuel Ortovey como presidente de 2019? Sí, lo veo y con muchísimas posibilidades. Acá hay, nosotros, pero primero tenemos que trabajar en otra cosa que es la siguiente. Todo país en serio necesita tener un gobierno serio, pero necesita tener una oposición seria y responsable, que sea, a su vez, una alternativa positiva de poder para el futuro. El peronismo está llamado a ocupar ese lugar, pero para eso tenemos que hacer un proceso de renovación muy profundo, tenemos que hacer una participación democrática, dejar algunos métodos autoritarios que nos han caracterizado para lograr una participación, abrir el espacio a la discusión de ideas, que no haya un pensamiento único, sino una participación en el protagonismo de todos, que todos podamos aportar lo nuestro, porque además tenemos que recuperar un mensaje, porque hoy creo que el conjunto de la población ni siquiera sabe qué es lo que queremos hacer los peronistas en el futuro con la Argentina. Entonces hay que dar una discusión muy seria, abrir las cosas, tener una renovación absolutamente democrática del partido y a partir de eso, recogiendo las inquietudes de la comunidad, elaborar lo que son nuestras propuestas, que tienen que ser propuestas superadoras a las del actual gobierno. Nosotros no queremos ir a una confrontación contra el gobierno nacional. Si al gobierno nacional le va bien, mejor para todos los argentinos, pero en lo que le vaya mal, nosotros queremos llamar la atención, ponernos firmes donde haya que ponernos, pero además hacer las propuestas superadoras de la situación para que podamos hacer una propuesta de recambio el día de mañana, en el año 19. Y si esto es así, no le quepa ninguna duda que la figura del gobernador Lutuido es una figura que está absolutamente en el primer nivel, en la primera línea de fuego, digamos, del conjunto del peronismo.